Ante la contundencia, el material probatorio presentado por la Fiscalía, un juez de Bucaramanga, Santander, condenó a 16 años y 5 meses de prisión al médico Antonio Figueredo Moreno por su responsabilidad en los delitos de violencia intrafamiliar agravada y acceso carnal violento. Los hechos subieron lugar en la capital santanderiana entre el 29 de agosto y el 13 de noviembre del 2021, periodo durante el cual la víctima fue maltratada física, verbal y psicológicamente por el hoy condenado, quien además la agredía sexualmente. De acuerdo con la investigación, el hoy condenado, quien era su jefe y ejercía una posición de autoridad sobre la víctima, en la última agresión le propinó múltiples golpes en la cara y el cuerpo, por lo cual recibió una incapacidad médico legal de 30 días. Figueredo Moreno se encuentra actualmente con medida de aseguramiento domiciliaria. Esta condena responde al compromiso adquirido por la Fiscal General de la Nación, Marta Yanet Mancera, de esclarecer con contundencia los delitos que afectan a las mujeres, niños y adolescentes.